Bueno Pilar, mañana literaria en Radio Meseta, es un gustazo contar, bueno, con el que tú y todo el mundo llama, el maestro. Pues eso es lo que dicen todos los autores de novela negra, el maestro. Pues vamos a saludarle ya porque creo que está al otro lado. Buenos días. Hola, estoy en el otro lado. Está en el otro lado. No sé si eso es bueno. Yo creo que es muy bueno estar junto a nosotros aquí en Radio Meseta, en la Radio Municipal de la Puebla del Maradiel, junto con María José Mota, que es la directora, y Pilar, la bibliotecaria. Estamos haciendo un poco de entrevistadoras. Usted debe perdonarnos si no estamos a la altura que se debe. No, es que no le estoy escuchando, María José. Sigo hablando, no le escucho. ¿No me oyes? Ahora sí le oyes. ¿Me oyes que hay algo? ¿Sí? Recuperamos. Bueno, seguimos. Hablábamos que estamos encantados y que es de verdad un enorme placer tenerle a usted un honor, tenerle en Almoradiel Le, la edición de este festival, ya la tercera edición. Agradecerle su presencia por todo lo que significa dentro de la literatura, dentro de nuestros sueños juveniles. Muchos de nosotros lo hemos leído y le seguimos leyendo. Yo estoy ahora con el harén del tibidabo y estoy un poco metida en ese... Por favor, por favor. Y bueno, pues por eso es doble motivo de satisfacción poder hablar con usted, con Andreu Martín, que tiene una dilatada historia como escritor y que, bueno, pues se inicia con la historieta y bueno, luego pues entra en la novela, en la novela negra. También ha escrito novela de distintos géneros, histórica y tuvo algún premio en la sonrisa vertical como novela erótica. Y bueno, novela juvenil y novela infantil, conocido en toda España. No pidas a Dina, fuera de temporada, que fue premio nacional de literatura y yo creo que se ha recorrido casi todos los institutos de nuestro país, de nuestra nación. Dígame, dentro de tantísima producción y de tantísimos premios, porque si tuviera que decir la cantidad de premios que ha recibido Andreu Martín desde el círculo del crimen del 1980 hasta el último premio de San Joan por Cabaret Pompeya, pues no le quiero decir a ustedes, pero es un mogollón de premios y de reconocimientos. Por eso le digo, si tuviera que elegir usted algún género, ¿dónde se mueve mucho mejor? ¿Se mueve mejor la novela negra, la novela infantil, la juvenil o un poco de todo? ¿Dónde está usted más cómodo? Bueno, yo siempre me he sentido cómodo con los escritos. Es decir, yo me siento cómodo con aquello que estoy escribiendo. Pero sin duda creo que queda demostrado que a donde vuelvo continuamente, de forma obsesiva y fiel, es a la novela que a mí me gusta llamar policiaca o novela negra, como gustan decir los lectores. ¿Por qué es usted el maestro? Supongo que por edad, porque uno tiene ya una edad, ha tenido oportunidad de escribir muchas cosas y a fuerza de escribir, pues uno va aprendiendo, continúo aprendiendo ahora esto. Tendrían que ver cómo de asustado estoy con la última novela que he entregado a la editorial, que estoy asustado porque como he vuelto a experimentar, he vuelto a arriesgarme, pues estoy con el susto de decir que no sé si me habrá salido al nivel de las otras. Pero bueno, esto es lo que me da placer. No he dejado de experimentar desde que empecé a escribir y eso significa que no he dejado de divertirme, de divertirme mucho escribiendo y creo que ese placer del que disfruto yo, pues también lo disfrutan mis lectores. Pues la verdad que es un placer leerlo y así lo dice toda su producción, pero cuando hablamos del maestro dentro de la novela negra policiaca, hablamos también de un referente, no tanto por la edad que pueda tener Andréu Martín, sino porque quizás fue uno de los autores que marcó dentro de ese género. Quiero decir que ahora mismo hay un resurgir de la novela negra, hay nuevos autores, pero quizás Andréu Martín, cuando tomó sus primeras referencias, cuando empezó a escribir novela negra, no sé hasta qué punto, o sí había novela negra en España, o tuvo que vivirla un poco de autores extranjeros, internacionales. Bueno, aprendimos todos de los autores extranjeros, sí. Yo cuando empecé, a mí me dieron permiso para empezar, Manuel de Pedrolo en el ámbito catalán, y Manuel Vázquez Montalbán con su tatuaje, y yo creo que fueron ellos los que nos dieron permiso para empezar a escribir novela policiaca. Yo recuerdo que cuando empezamos, en aquel grupo que formábamos Juan Madrid, o Julián Ibáñez, y yo, lo que comentábamos era qué difícil era que los asesinos y los policías no se llamaran con nombres anglosajones. Parecía que lo único que nos podíamos creer era que la novela policiaca, los protagonistas tuvieran nombres ingleses. Teníamos que inventarnos la novela policiaca con boina, para entendernos. Y poco a poco lo fuimos haciendo. A pesar de que yo digo que las primeras novelas que se escribieron, y pienso incluso en los maestros, pienso en Pedrolo, pienso en Vázquez Montalbán, que fueron, como digo, los primeros que se atrevieron, sus novelas, incluso las de ellos, fueron un poco miméticas de una literatura norteamericana que en un momento dado nos fascinó. Los Chandler, los Hammett, los Ross MacDonald. Y a partir de ahí nosotros aprendimos y empezamos un poco imitando a esos maestros. Porque el Pepe Carvalho es un detective a la manera de Lee Warcher o de Philip Marlowe. Y los detectives... Pero de repente empezamos a introducir esos elementos. Los detectives iban en 600. En la época, hablo de hace muchos años. O los detectives no encontraban aparcamiento en el centro de Barcelona cuando estaban siguiendo a sus clientes o a sus objetivos. Y poco a poco fuimos introduciendo una serie de elementos que hicieron la novela policiaca mucho más próxima. Y la novela policiaca más próxima es mucho más auténtica que la de fuera. Quiero decir que cuando leemos las aventuras de Philip Marlowe... Philip Marlowe nos lo creemos bajo palabra de honor. Pero Philip Marlowe vive una realidad distinta, come distinta, hace horarios distintos y se las ve con policías que no tienen nada que ver con policías como las que tenemos en España. Y poco a poco tuvimos que irnos desenganchando de esta influencia para ir hablando de nuestra realidad. En un momento, por ejemplo, en aquella época de la transición, en que prácticamente todos los escritores conocíamos muy poco a la policía, diríamos. Nos teníamos que hablar de una policía casi inventada. Pues, maestro, por ese recorrido. Y, bueno, pues, si antes era mimético, ahora los nuevos autores que han ido saliendo de novela negra, yo creo que tienen su propia trayectoria, se tiran a la piscina y construyen otras realidades o otros caminos distintos que quizás sea por eso por lo que está tan nervioso Andréu Martín, porque es su nueva novela. Cuéntenos, cuéntenos. Es diferente, ha cambiado, ha arriesgado. ¿Por qué tiene ese miedo Andréu Martín después de tanta publicación? Bueno, pero cuando uno arriesga, es que si no, si siempre estuviéramos seguros de que lo que hacemos va a tener un éxito fulgurante, querría decir que estamos repitiendo esquemas. Como esto funciona, yo voy haciendo lo que funciona. Y yo en mi vida lo he hecho esto. De vez en cuando. A lo mejor cuando me he sujetado al personaje de Flanagan, pues el personaje de Flanagan tenía una serie de pautas, pero claro, porque era personaje fijo. Pero yo, por ejemplo, no he tenido nunca personaje fijo. Quiero decir que cada vez que me he planteado una novela, me la he planteado de cero, planteándome un nuevo mundo, una nueva sociedad y un nuevo tema. Y eso siempre es arriesgado. Y bueno, y en esta última, por ejemplo, ¿qué es lo que más me preocupa de esta última? Corcho, que no tenía muertos. Que no tenía muertos. Y como dice Chesterton, una novela sin muertos es una novela sin vida. Y estaba sufriendo, pero no tenía muertos. Por fin he conseguido mi muertito y ese muertito me la ha llenado de vida. Bueno, pues nada, estamos expectantes. ¿Cuándo se, esta nueva novela, ¿cuándo se va a salir a la luz? ¿Cuándo la podemos leer, Andreu? No sé, no lo sé porque en principio me habían dicho que la idea era que saliera para febrero, para la Semana Negra de Barcelona, la DC Negra, pero me retrasé un poco porque es una novela que me ha traído mucho trabajo y, bueno, entre que yo me retrasé y que los editores se impacientaron, sé que no va a salir para el febrero, para la DC Negra. pero no sé, a partir de febrero, no sé qué margen se pedirá la novela. Nosotros, desde luego, en nuestros clubes de lectura estamos leyendo El Harén del Tibidabo, como le he comentado. Estoy bajo la influencia de su protagonista, de Milly. Milly Santa Marta. Es un personaje simpático y que te metes, la verdad que te metes muy fácil en la historia con los personajes que tienen muchísimos, con las tramas que, en parte, también son reales. Es decir, existe la prostitución, el prosoneta, la gente que viene de África, bueno, todo ese tipo de cosas, pero que Milly nos representa otra cara de esos prostíbulos. El ritmo es muy bueno y, bueno, ahora mismo estoy viviendo con él. Quiero decir, por favor, por favor, que dice él, que me sale a mí. Por favor, por favor, me sale a mí y lo estamos pasando genial. Además, en una Barcelona, en ese harén tan estupendo con ese búnker que animamos a todos nuestros lectores. No podéis perder este libro, El Harén del Tibidabo. Está genial. Lo estamos pasando genial. Muchas gracias. De verdad, de verdad, que al tiempo que te intriga, al tiempo que te lo pasas bien, tiene esa simpatía. Es un personaje muy simpático. No sé cómo terminará porque no me lo he terminado de leer. Estoy en la mitad y estamos en la mitad porque voy con mi club. Ya veremos cómo se va desarrollando la trama. Hay muertos, hay bastante muertos. y bueno, El Harén del Tibidabo es una joya como no podía ser de otra manera. No sé si, porque me parece que he leído que no pensabas escribir esta novela, que estabas haciendo otra cosa y de repente te surgió y tuviste que ponerte, no recuerdo por qué, ¿qué fue lo que te hizo ponerte a escribir El Harén del Tibidabo? Una posesión diabólica. Ay, no me digas. Yo estaba preparando una novela muy comprometida, muy seria, que reflejaba la sociedad inmediata y las lacras de la sociedad y desde un punto de vista muy, como digo, muy comprometido. En definitiva, estaba preparando una novela muy aburrida y de repente una noche tuve un sueño, tuve un sueño que se me ocurrió, podrías escribir una novela y esa novela era imposible, era el producto de un sueño, es decir, una cosa incoherente, sin pies ni cabeza, no, no. Pero esa idea, es curioso, como ese pequeño germen empezó a invadirme, a invadirme como una posesión, es decir, yo me sentaba para escribir mi novela seria y concienzuda y documentadísima y aburridísima y de repente iba descubriendo que mi atención derivaba hacia la otra. Era, voy a escribir esta novela que es imposible, pero bueno, es imposible, ¿cómo lo haría? ¿cómo lo haría? Si no, si no, si no, no puede ser imposible. Y entonces, poco a poco, fui construyendo esta historia que en principio tenía que titularse línea de puntos y, y bueno, y me fue saliendo el harén del Tibirabo. Pues, una pregunta, ¿el marqués de Maimó realmente tuvo, ¿existió el marqués de Maimó? No. Lo he intentado buscar y digo, no, no, esto no es real, no es real, porque a veces como analizamos todo, si es real o no real, ¿existió o no existió? No, 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 el harén del Tibirabo es una nueva demostración de que la ficción supera siempre a la realidad, como todo el mundo sabe. ¿La ficción siempre supera a la realidad? ¿A veces la realidad? No, en este caso no, ¿verdad? Esa afirmación que estaba usted a punto de hacer es la que yo no admito. Piense que yo dedico prácticamente ocho horas al día a superar a la realidad con mi ficción. Entonces, me cuesta mucho aceptar que la realidad simplemente siendo realidad me puede superar a mi trabajo. Es decir, yo me he dedicado mi vida a escribir ficción para superar a la realidad. De manera que no acepto. Pues si lo dice usted, no acepto el principio de la realidad. Si lo dice usted que es el maestro, yo me tengo que callar por supuestísimo. Pues nada, ha sido un placer hablar con usted, Andreu Martín. Es todo un honor que pueda estar usted aquí en mi pueblo. bueno, me siento muy halagado, me siento muy halagado. Estoy deseando tomar el ave para plantarme allí. Es lo que se merece y bueno, pues le esperamos expectantes. Estará con nosotros el miércoles, el miércoles día 7, estará también en el instituto con los gemelos congelados, con los chicos de nuestro instituto y bueno, pues luego podrá estar también con el escritor Fernando Marías a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura del miércoles día 7 y estaremos esperándoles con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a Andreu Martín por estar aquí con nosotros, por estar en un pueblo de la Mancha Toderana en la Puebla del Moradín. Muchas gracias. Venga, ya estoy deseando estar ahí. Un beso, un abrazo. Venga. Un abrazo. Hasta luego.